México vive momentos de definición y es ahora cuando hay que decidir el futuro de la patria, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles. México vive hoy momentos de definición, es ahora cuando hay que decidir el futuro de la patria. Debemos atrevernos y pensar en grande, en el largo plazo, en la solución de los problemas y rezagos de siempre. Todos tenemos que apostar al cambio, todos tenemos que aportar a la transformación. Nosotros también queremos un México próspero, en paz, preparado, participativo y para todos. Durante la conmemoración del 70 aniversario de la Secretaría de Salud, el galardonado con el reconocimiento al mérito médico, enfatizó que el sector salud es cardinal para las transformaciones. Por ello, hay que fortalecerlo y cuidarlo. La inversión en salud y en educación favorece el éxito de la sociedad. Narro Robles aseguró que corresponde a esta generación reformar las instituciones que hoy se tienen. Si estamos a la altura del desafío, los niños y los jóvenes de hoy y de mañana tendrán mejores perspectivas. Hay un imperativo ético al que debemos responder. Salvemos el reclamo de la historia. Hagámoslo por México. Los médicos de México, los trabajadores de la salud, lo haremos. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.